MÉXICO, al término de la reunión que sostuvo la comitiva de Estados Unidos y el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, propuesto por AMLO para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores. SRE, ofreció ante medios de comunicación una rueda de prensa en la que detalló los temas y el transcurrir del primer encuentro que sostiene el tabasqueño con secretarios estadounidenses. También puedes leer, recibe AMLO a delegación de EU, sostiene encuentro privado o Ebrard calificó como ágil y cálida la conversación que tuvieron Mike Pompeo y Andrés Manuel en compañía de algunos de los futuros miembros del gabinete mexicano y autoridades enviadas por Donald Trump. Foto, arroba a secpompeo también puedes leer, de qué habló EPN con la comitiva de EU enviada por Trump. Entre los temas que trataron según dijo el futuro canciller fueron, comercio y la renegociación, TLCAN, perspectiva para el desarrollo de México en los próximos años. Establecer un diálogo en materia de seguridad Andrés Manuel López Obrador. Foto, agencias asimismo fue señalado que Andrés Manuel López Obrador y su equipo de transición entregaron al mandatario estadounidense propuesta de bases de entendimiento con Estados Unidos. No daremos a conocer detalles hasta que esté en manos de Trump, solo puedo adelantar que integra los principales cuatro campos entre México-EU, dijo. Por último recalcó que el diálogo fue, franco, respetuoso y cordial, México va a encontrar bases de entendimiento para una buena relación con Estados Unidos. En esta nota, resultados, reunión AML o Pompeo México-Estados Unidos.